Y otra vez, Grupo Saturcumbia Ese es para ti hermanita con amor Y me pare la nostalgia, al saber que ya no estás La tristeza me domina, porque ya no volverás Y recuerdo tu carita, y me pongo a llorar Te quisiera aquí cerquita, para poderte abrazar Y te extraño, hija mía, porque ya no estás aquí Y te extraño, hija mía, pero siempre vivirás en mí Y tu sonrisa nunca, nunca olvidaré Mi niña linda, aquí, aquí te guardaré Una guerrera fuiste tú hasta el final Y en el cielo con ángeles cantarás Y tu carita nunca, nunca olvidaré Mi niña linda, aquí, aquí te guardaré Una guerrera fuiste tú hasta el final Y en el cielo con ángeles cantarás Y tú serás mi niña Y con sentimiento Para ti Pilar Donde quiera que estés Siempre estarás en mi corazón Y me invade la nostalgia Al saber que ya no estás La tristeza me domina, porque ya no volverás Y recuerdo tu carita, y me pongo a llorar Y te extraño, hija mía, porque ya no volverás Y te extraño, hija mía, porque ya no estás aquí Y te extraño, hija mía, pero siempre vivirás en mí Y tu sonrisa nunca, nunca olvidaré Mi niña linda, aquí, aquí, aquí te guardaré Una guerrera fuiste tú hasta el final Y en el cielo con ángeles cantarás Y tu carita nunca, nunca olvidaré Mi niña linda, aquí, aquí, aquí te guardaré Una guerrera fuiste tú hasta el final Y en el cielo un angelito tú serás mi niña Música Música